Música Siempre decimos que la tertulia tiene que ser grabada en los momentos de publicidad y es que estábamos hablando de unos temas pues la verdad que muy importantes y no importa que podamos decir de lo que estábamos hablando porque además uno de ellos, que ahora le digo quien tengo aquí a mi izquierda dijo oye Kari deberías plantearte un tema de eso un día en el programa y lo vamos a hacer y es en las entrevistas de trabajo las preguntas que se hacen a las personas uff, uff, es que hay de todo tipo así que un día vamos a hablar y vamos a tener los teléfonos abiertos para que nos cuenten qué es lo que les ha pasado a ustedes en las entrevistas de trabajo qué preguntas les han hecho y ahora vamos a hablar con todos nuestros tertulianos el que tengo a mi izquierda precisamente es José Domingo Regalado de Coalición Canaria de Granadilla muy buenas José Domingo Hola, muchos saludos ¿Cómo estamos? ¿Bien? Muy contento de estar aquí nuevamente con todos ustedes y de poder participar y es verdad, lo decía tendríamos que conocer muchas veces y sobre todo la ciudadanía en general las preguntas que se le hacen a las personas cuando hablan una entrevista de trabajo que en algunos casos faltando el respeto en otras siendo hasta ilegales los temas que se preguntan y luego cuando uno necesita un trabajo independientemente de que esté capacitado o no para poderlo desarrollar lo mínimo del respeto hacia esas personas y sobre todo a las familias porque muchas veces se aceptan trabajos por las familias que uno tiene y que tienen que sacarlas adelante Una de las cosas que decíamos, por las que decíamos eso también es porque Dora González del PSOE de San Miguel estaba diciendo que en una entrevista de trabajo le preguntaron unas cosas a la señora que son ahí, perdón, de cogerlo Dora, muy buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí otra vez Muchísimas gracias a todos los que nos ven y sigan animándose a seguirnos Bueno, de tantas preguntas una de las que le hacen es dice su dirección, dónde está y le pregunta ¿Pero tú vives de Ocupa? ¿Cómo te atreves a preguntarle a alguien si vive de Ocupa? Y la señora en vez de decir no dice ¿Por qué me lo pregunta? Se bueno por el acento venezolano que tiene Ay, mi madre lo arregló ahí un poco Ahí lo arregló un poco, ¿no? No, no, lo estancado que está la situación dependiendo del acento eres más o menos Ocupa tienes posibilidad Primero, ¿qué importa donde tú vivas? ¿Qué importa donde trabajes? No es el caso, no está porque lleva aquí toda su vida No es el caso, no está pero esa me parece humillante me parece cruel y desde luego repoblable de la persona que hace esas preguntas esa persona que hace esas preguntas debe estar agradecida que tiene trabajo y que tiene la posibilidad de ofertar trabajo a los demás porque quien no debe de estar ahí al frente es quien hace esas preguntas Desde luego Saludamos a Gabriel González de Podemos concejal de Podemos en el Ayuntamiento de Adeje Muy buenas, Gaby Hola, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien Me alegro mucho de que esté fuera aquí Bueno, estamos hablando de las preguntas que se hacen pero hoy leí una entrevista que les voy a contar una entrevista, no una noticia una empresa malagueña paga el sueldo a un empleado y su concepto de nómina le puso nómina mes de abril ¿Lo puedo decir, no? Sí, nómina mes de abril, maricón se lo ponen en su concepto de la nómina con lo cual el sindicato los ha denunciado Y era la última nómina porque lo despedían Además es la noticia Encima Sí, sí Esa fue la forma de despedirse Última nómina No, nómina mes de abril, maricón Ah, pues qué bien Qué sentido, ¿no? Sí, la gente va un poco sobrada últimamente Pero no es qué sentido Es que ¿a dónde hemos estado llegando? Te preguntas si estás de culpa, si eres maricón Si tienes hijos, pues según quien filtra el trabajo es como que estás incapacitada para ejercer un puesto de trabajo Todos hemos tenido hijos y hemos salido adelante Y aquí estamos Pero eso de la nómina Mira, lo único que demuestra es el carácter y la homofobia de quien El propietario, el empresario que ha permitido eso En las entrevistas de trabajo no se puede preguntar por la discapacidad que pueda tener una persona No se puede preguntar por dónde es esa persona No se puede preguntar por su institución familiar si pretende o no tener más hijos o hijas O a mí eso sí me lo llegaron a preguntar Eso no se puede hacer en la entrevista ¿Va usted a tener hijos? ¿Yo con eso? Y sobre todo a las mujeres Después a los hombres No, a las mujeres A las mujeres Como usted va a quedar embarazada Sí, los hombres Como si no fuera de la pareja En este caso el decidir tener una criatura Si en el fondo la mujer hace la función de incubadora hasta que nace el bebé Una vez nace el bebé de los dos Pero es que durante el embarazo Según sea tu embarazo si no tienes si tienes a tu pareja al lado lo normal es que él lo pase contigo y te eche una mano porque lo pasa francamente mal Pero hasta ahí sigue ese machismo que no hay manera de quitarnoslo de encima Bueno, pues un día vamos a hablar de eso Bueno, ya hemos hablado pero de las entrevistas en concreto Vamos a hablar de Santa Cruz Empezamos una cosa muy live muy suavecita y después vamos encrechendo Live suavecita pero que tiene que ver con las basuras y con la gestión de basura Dice el consejero de servicios públicos que es además primer teniente alcalde Carlos Tarife que él se va a sentar en una silla al lado de los contenedores para no sé si es tanto para vigilar si se hace bien lo de la tirar las basuras o no en los contenedores o para concienciar entonces que él va a coger y se va a sentar en los contenedores en Santa Cruz para ahí lo tenemos ya sentado al lado de uno para concienciar las personas que van a tirar sus basuras comenzamos contigo si y si me permites que me parece mucho más interesante que todo lo que diga este señor en este sentido sobre todo decir que me considero una persona integradora y que creo que esta comunidad debe serlo además más que nadie en toda España conjuntamente con Galicia que también tuvieron que emigrar mucho pero que lo que decía Dora en ese sentido que me parece denigrante que una persona por su acento que evidentemente viene de una tierra que es hermana de la nuestra como es Venezuela se le diga que si está en determinada circunstancia económica tan solo por la forma de hablar por favor yo siempre he creído que hay personas trabajadoras personas buenas personas que también vienen a delinquir y otras que delinquen aquí directamente es decir que no se corresponde con la nacionalidad ni con el origen es decir igual que hay buenas personas hay malas personas y luego contra esas malas personas tenemos que luchar pero que Canarias no puede olvidar su pasado que fue el de pueblo emigrante y que no sabemos las circunstancias de la vida si dentro de unas décadas también tendremos que volver a emigrar por lo tanto lo que si tenemos que decir es que Canarias es un pueblo acogedor especialmente para aquellas personas que vienen a trabajar que vienen a sacar sus proyectos de vida y sus familias adelante y aquellas personas que vienen evidentemente a complicar la vida ojalá que hubieran mecanismos que los hay evidentemente para que no pudieran continuar desarrollando con respecto a a este señor que se va a sentar 28 puntos por cierto necesitará un mes y va a estar cada tarde en cada uno de ellos de una ciudad que es co-capital de Canarias como es Santa Cruz de Tenerife capital también de la isla y que pues su teniente alcalde del Partido Popular haya decidido esta este proyecto para controlar esos 28 puntos donde hay pues personas que no actúan conforme a las ordenanzas municipales tanto sea de horario como se depositan otro tipo de enseres evidentemente a mi me parece que bueno no es lo lógico ni lo habitual yo creo que en primer lugar debería haber un control por parte de la policía local debería haber campañas informativas pero que un concejal se vaya a sentar en los alrededores de un contenedor de basura para informar a aquellas personas que van a tirar la basura me parece a no ser que fuera un pueblo de 10 habitantes o de pocos de esos perdidos de la península ibérica pero creo que no es lo lógico pero bueno si él lo ha tomado así esa medida y quiere desarrollarla pues bienvenido sea pero creo que hay otras posibilidades mucho más efectivas hoy en día incluso la concienciación desde los más pequeños en los colegios en los institutos asociaciones vecinales terceras edades en los propios alrededores incluso de poner pancartas como se hacía antiguamente que en Santa Cruz funcionó también cuando se ponía la imagen de bueno lo que defecaba el perro y decir que eso tenía un coste si usted no lo recogía bueno hay muchas incluso muy llamativas desde luego esta no la conocía yo la de la silla que así es como la ha denominado él pero desde luego que a mí me impacta en ese sentido quizás es que voy un paso por detrás con este tipo de nuevas actitudes políticas pero desde luego bueno llamativa es no la comparto en ese sentido creo que hay otras posibilidades y vamos a ver la efectividad que tiene posiblemente más allá de los titulares que tenemos ahora pues pasará el tiempo y seguiremos teniendo los mismos problemas porque es verdad dentro de nuestra sociedad hay un porcentaje antes hablábamos de personas que también pues cometían delitos pues hay un porcentaje de personas que son incívicas desgraciadamente algunos por desconocimiento y otros porque quieren serlo así ¿tú qué opinas Javi? vas a estar de acuerdo conmigo que hay hasta políticos que tienen hay un porcentaje político que tiene hasta esas ocurrencias así un poco para abrir titulares básicamente que es lo que ha hecho tarif en este caso ¿no? a ver lo que tiene que hacer pues mejor la concienciación es mejorar el servicio en un sentido amplio mejorar los horarios de recogida mejorar la frecuencia de la recogida mejorar los pipotes por ejemplo en ADG pasa que los pipotes para la recogida selectiva las aperturas son muy estrechas no te cae una caja meridiana no cae y al final la gente la termina por fuera que falta concienciación falta pero a lo mejor la mejora de las instalaciones de las herramientas que tenemos para mejorar el servicio pues hay que hacerlo y no dejarse de ocurrencia si quiere sentarse por las tardes noches a ver como recoger la basura pues bueno puede ser un trabajo de campo interesante hay que hacerlo hay que estar ahí hay que estar en la calle pero quizás de otra manera un poquito más organizada con titulares de prensa que como un buen periodista se puede sacar no hace falta sentarse por fuera de los pipotes con una sillita Dora lo que está claro es que va a pasar a la historia pero de sentarse en la silla es Carlos Tarife yo creo que a partir de ahora se le va a conocer como Carlos Container Tarife porque chico es que esto bueno él sabrá lo que hace él sabrá por qué lo quiere si quería protagonismo y salir en los medios lo ha conseguido objetivo conseguido pero mira para eso te apuntas a un gran hermano un sálvame a un superviviente y también te haces popular y te haces influencer o lo que se lleva ahora lo que está claro es que los vecinos de Santa Cruz estén pagando unos impuestos para que un concejal se sienta a un containe de basura la verdad que la imagen a mí me parece no sé si triste si es perpétrica no sé el calificativo que ponerle pero como curiosa sí que lo es muy curiosa y luego también muy imaginativa pero ¿qué quieres demostrar? que la política está a nivel de la basura porque no te arrimas a un árbol y así protege los árboles de los parques y de las avenidas que puede estar dañado y ahora cuando venga la campaña de Navidad ¿qué te pone? al lado de las flores de Pascua allí como un florero más ¿qué vas a hacer? porque esto pero vamos a ver en Navidad él quería más flores que realmente que realmente por protagonismo duro y duro tenga que sacar una campaña que yo me voy a sentar en 28 puntos de los mil y pico que tiene Santa Cruz aparte que me parece ridículo ¿por qué es ridículo? porque claro Santa Cruz no es San Miguel no es Granadilla no es La Soca Santa Cruz es Santa Cruz que un barrio de Santa Cruz tiene más habitantes que un barrio no muy grande que San Miguel entero es que yo no me lo imagino y desde luego yo estoy en pro absolutamente de cualquier campaña de concienciación medioambiental en las que entran por supuesto la recogida de basura y en ceres yo creo que no sé no sé el objetivo pero lo que está claro es que muy mal tiene que estar la recogida de basura en Santa Cruz para que ustedes se entiendan un banco allí a ver qué vecino trae la basura cómo la trae la recicla no la recicla usted qué va a hacer ahora de policía de jurado pues nada famoso se ha hecho pero claro cuando uno según como quiera ser protagonista se puede encontrar con eso Carlos Container Tarife pero bueno cada uno asume su responsabilidad esto es irónica vale porque esto no hay por donde cogerlo yo también yo nombre no le voy a poner no es de bien irónica lo ha autodenominado la campaña de la silla si es para que pueda hablar con los vecinos pues mira bienvenido sea si está sentado allí creo que hay otros métodos como decía y otro tipo de soluciones pero bueno vivimos desgraciadamente la política se ha convertido en esto es decir a ver qué consigue el titular más llamativo si ya lo conseguí esta semana busco otro para la próxima semana si soy capaz de decir el y tú más te busco el insulto fácil si no puedo contigo busco otras personas a las que dañar ya da igual la verdad da igual si cuanto más mentiras decimos pues eso se olvida la que dije yo ayer mañana invento otra y se acabó entonces a mí esto lo que me produce es decir a qué nivel estamos llegando y ojalá que sea buena la campaña y que le vaya bien y sobre todo a Santa Cruz más que a él es decir que se consiga todavía puntos limpios que se respeten los horarios que la gente sepa verdaderamente a qué contenedores hay que tirarlos pero yo creo que hay otros métodos que son igual de si no de válidos por lo menos que se ha demostrado mayor su eficacia y lo que tenemos que trabajar es sobre todo como digo yo con los niños con los jóvenes con las asociaciones con los colectivos porque al final son los que engloban un niño que tenga una buena educación en ese sentido sobre todo de sostenibilidad de saber a qué contenedor lo tiene que tirar cuando vaya con sus padres o con sus abuelos a tirar la basura se lo dirá y se lo recordará y yo creo que quizás no son tan rápidos ese tipo de campañas pero a lo largo del tiempo seguro que nos producen buenos beneficios a mí nunca se me olvidará una campaña que se hizo que además yo creo que algunos ciudadanos la recordarán que fue Tenerife Gente 10 yo creo que esa campaña funciona mucho es muy buena y sobre todo nos sentimos orgullosos de la isla que teníamos y de cómo éramos capaces de tenerla limpia yo creo que ese tipo hay que volver otra vez a sentirnos orgullosos que haciendo las cosas bien entre todos podemos conseguirlo y nos hemos sentado quizás en una silla observando quien lo hace mal esa fue la campaña donde disculpa era la campaña donde había una familia que tiraba todo fuera en la calle y luego cuando entraba hacían como que se tiraba todo se pintaba todo y quedaba la casa de hecho un asco y decías tú lo que no haces en tu casa no lo hagas en la calle así de simple y bueno siguiendo la ironía ya termino vale Carlos Containetarife te quito el containet pero es que sin querer José Domingo te ha dejado peor el concejal de la silla yo quería que la campaña de la silla la campaña de la silla pero que el mismo se ha denominado como la campaña de la silla tan mal aquí que la tiene que sacar de la silla la poltrova es que dentro de la política te mueven la silla te quitar la silla después de la silla da mucho juego yo cuando escuché el titular cuando vi 28 puntos van a ser observados de la silla lo que me imaginaba es que habían puesto cámaras y después me informé que habían puesto cámaras y los puntos que evidentemente necesita la autorización de la subdelegación del gobierno y que había alguien que iba a estar viendo esos puntos más complejos por eso lo de la campaña de la silla y después cuando me di cuenta que no es que la silla es la que se traslada a los puntos que no va a estar vigilado durante la mañana y durante la noche sino simplemente para hablar con el concejal madre mía yo no sé cómo va el caminar de la perrita si mucha gente irá a votar las europeas porque de verdad que todas estas cosas que nos alejemos ya lo hemos dicho otras veces hay cosas hay partidos serios también con buenas propuestas pero hay pero hay un montón de ciudadanos están así como ay yo no quiero saber nada porque es lo que decían antes lo del el trending topic el estar el que se hable de mí no es algo así y ya es una cosa de loco mundo virtual bueno Fuerteventura vamos a a esa preciosa isla el cabildo presentó ayer alegaciones al tercer permiso para investigar y explorar tierras raras dicen que afecta a paisajes protegidos y que es incompatible con la salud y el bienestar de las personas ¿tú qué opinas de esto hoy? Buf Buf empieza diciendo buf ya yo no sabía que iba a ser buf eso es complicado porque precisamente ayer registramos también nosotros alegaciones a ese expediente presentamos de los tres que se aplicaron a exposición pública presentamos dos entre los tres expedientes son una superficie que afecta a 50 kilómetros cuadrados es Eupares Moulay y los de pájara en La Oliva en Puerto Cabra y en Pajaras de Andía son unos estudios de prospección de investigación es decir van a picar la tierra buscando pues lo que son tierras raras y el expediente dice que si una vez pues es económicamente viable pues entonces ellos harán los estudios ambientales pertinentes no claro lo típico es mirar la ley de evaluación ambiental miras y dices no mira si usted quiere hacer prospecciones de investigación tiene que hacer una evaluación ambiental para la propia investigación que es lo que mismo que va a hacer no es si es económicamente viable ya luego tal porque es que además de los tres proyectos presentamos alegaciones a dos afectan a la red natura afecta pues espacios naturales y por lo tanto esas prospecciones de investigación al no tener evaluaciones ambientales informes ambientales o documentos ambientales se desconoce el daño ambiental que se van a provocar sobre figuras ambientales de protección europea entonces es una situación pues grave entendemos yo que personalmente he tenido la oportunidad de ir a Europa pues defendiendo las irregularidades las presuntas ilegalidades que diferentes proyectos urbanísticos se están carecoteciendo en Canarias y aprovechando que pues la presencia aquí en el medio de comunicación voy a pedir pues que la gente piense que van a hacer este 9J la necesidad de tener una presencia en Europa porque nos sirve para defendernos de estos ataques ambientales que se están produciendo en Canarias de manera reiterada recordar cuna del alma la tejita o el circuito del motor el ecoresor en La Palma o las extracciones mineras en Fuerteventura y decir que bueno que el actual gobierno de Canarias de coalición y el PP pues es el brazo político del terrorismo ambiental en Canarias bueno bueno desde luego ahora mientras estaba él explicando yo estoy recordando Fuerteventura la isla que yo conozco y la isla que yo conozco desde hace mil años lo tengo claro que no porque tener una mina de imagina que efectivamente esas piedras son buenas y hay que tener una mina ¿en qué en qué nos sirve a nosotros? si luego son las mutilaciones las que las explotan se van y a nosotros tienen gente de alta cualificación y los que no las tienen tantas son cuatro no genera nada porque siempre se justifica por el empleo por el empleo por el empleo lo que tenemos que tener claro y parece que a veces no lo tenemos los partidos políticos que son los que nos representan es ¿qué Canarias queremos? porque si yo quiero una Canaria sostenible que es lo que está haciendo por ejemplo el hierro y a mí me gustaría que esa isla se trasladara al resto como quiero una graciosa sostenible y espero que se traslade al resto como las otras son más grandes y cuesta un poco más hagamos un esfuerzo poco a poco y vayamos a una Canaria sostenible porque lo realmente que vamos a vender nosotros y tenemos la capacidad si queremos de dejar disfrutar en el presente y dejar al futuro una gran herencia es una Canaria sostenible apostemos por el medio ambiente que ya hay bastantes territorios degradados no solo en Canarias en otros lugares que se van degradando y ¿qué ocurre? porque al final nuestra gallina del huevo de oro que es el turismo deja de venir porque cada día el turista es mucho más exigente no es tan masivo y además quiere eso condiciones medioambientales óptimas que tenemos una riqueza es fantástica yo lo que nunca he entendido es ¿por qué nuestro empeño en explotar y no nuestro empeño en invertir en lo que tenemos? porque si le diéramos la vuelta y en vez de explotar piedras minerales o raras o lo que sea que hay ahí ¿por qué no esa inversión la hacemos a la inversa? y lo que tenemos lo cuidamos invertimos en lo que tenemos sin salir más de ahí ese es el guión que tenemos que establecer y estar todos de acuerdo potenciemos eso porque luego además para esas explotaciones se necesitan generadores eléctricos es que lo que viene detrás es brutal por lo tanto consolidemos lo que tenemos sigamos apostando por lo que tenemos y diversifiquemos ¿pero dónde? como siempre digo y me mantengo aquí lo haré siempre en el sector primario que tenemos un sector primario maravilloso que ya no puedes ir a los muelles porque no hay barcos de pesca atractivos porque ha desaparecido es que la agricultura que es un atractivo como Vietnam siempre pongo de ejemplo los arresales de Vietnam son gente que trabaja a Rosales y vamos los turistas a verlos ¿por qué aquí no ocurre igual? ¿por qué aquí no ocurre lo mismo? ¿por qué no hay nadie? y yo desde luego cuando hay un liderazgo realmente fuerte potente y para eso tienen que unirse todos los partidos y cuando digo todos digo todos yo creo fuertemente en el medio ambiente yo lo tengo clarísimo y además es nuestro presente no es nuestro futuro yo desde que estamos hablando de que ya hay plantas determinadas que oxigenan más que otras digo que mal estamos que ya nos estamos poniendo oxígeno a través de las plantas y teniendo matas en la casa lo que no hemos hecho nunca por lo tanto no es que esté en contra es que rotundamente no y espero que si eso sigue adelante pues recordemos las prospecciones pretoríferas por esa zona como la gente fue en Lanzarote salió a la calle se tiró a la calle y todo se paralizó ¿qué se descubrió al final? pues que había unos negocios del entonces ministro de industria que nunca supimos exactamente cuál y el que lo supo no se atreve a decirlo porque va a preso en vez de el que hace el de que era Soria bueno pues sí el del impuesto al sol y ahora trabaja en una empresa una multinacional que vende energías limpias la contradicción pero bueno da igual qué más da mientras tanto nos paralizó nuestro sistema productivo ecológico por lo tanto espero confío porque es verdad que los políticos a veces la gente nos tenemos que salir a la calle para que levanten la mano el freno y ya está y quiero pensar que detrás de todo esto ni nada porque para qué quiero yo saber que hay tierras raras aquí debajo si de todas maneras no puedo sacarle rendimiento es el primer paso para explotarla si no no tiene sentido si es que no sé cómo empezar esta parte porque después de escuchar coalición canaria partido popular terrorismo o el brazo ejecutor del terrorismo ambiental hombre utilizar la palabra terrorismo desde luego no es muy ejemplar bueno no es para dar ejemplo en este caso sobre todo porque hablas de la tejita hablas de cuna del alma y precisamente son proyectos que fueron proyectados por la izquierda en la cual milita concretamente con el partido socialista en adeje y con el partido socialista en granadiago y curiosamente la tejita que fue apoyado en su caso por un concejal de izquierda unida que después cuando hubo elecciones desapareció entre otras cosas porque creo que apoyó a Jaime González Cejas en ese caso era Félix Miranda concejal de izquierda unida y que aun saliendo Jaime dando declaraciones de que iba a conceder la licencia a pesar de que no tenía permiso pues no lo hacía y por qué digo esto porque lo que vemos es que por ejemplo tu partido está en claro retroceso y en las formaciones en las que va del gobierno de Canarias desapareció o del parlamento de Canarias ya no está presente y por algo será o es que la población toda se equivoca todos lo hacemos mal menos los que no pensamos como ellos recuerdo que quien estuvo abanderando el no a las prospecciones petrolíferas fue el presidente del gobierno de Canarias en aquella época además contrario a ese ministro que decía como era Paulino Rivera de coalición Canarias en gobierno con José Miguel Pérez que fue divino no no digo no a las prospecciones vale vale no a las que yo estaba diciendo no a las prospecciones por supuesto que sí bien eso le reconoce y quien estaba coalición Canaria y partido socialista entonces como que terrorismo ambiental y quien ha llevado ahora una PNL una proposición no de ley para que se modifique incluso la propia ley que es incluso anterior a la constitución y bueno no es de la época franquista que fue del 72 si no recuerdo mal la ley de minería en este país para que se pueda modificar decir que no a esa continuidad de las investigaciones y decir que se paralicen incluso los permisos que pueden existir que fue además la pasada semana cuando se llevó al parlamento de Canarias quien la llevó coalición Canarias entonces como se puede decir mire dato mata a relato y en ese sentido si estamos todos de acuerdo en que el futuro de Canarias no debe de venir por la minería yo creo que está más que claro tenemos unas islas que son nada más muy pequeñas en cuanto a su extensión que algunas de ellas están muy pobladas que se está viviendo todavía mucho del turismo y evidentemente lo que no podemos estar en unas zonas residenciales en otras turísticas al lado de tener minería o incluso prospecciones petrolíferas si hubiera cualquier desastre lo que podía ocurrir pues en esto estamos de acuerdo yo creo que no que no es lo lógico además aquí veríamos después incluso la repercusión que puede tener porque no solo hay en Fuerteventura posiblemente haya en La Palma haya en Gran Canaria haya en Tenerife incluso en Lagomer es decir que puede haber en muchas más islas vamos a levantarlas todas vamos a buscar ahora mismo estos 17 elementos que además son muy importantes porque evidentemente Europa los necesita para las telecomunicaciones yo creo que no vamos a diversificar la economía pero no con la minería yo siempre he ido más por la rama tecnológica por la rama incluso de seguir potenciando las energías limpias seguir exportándolas al continente africano ¿no? pues por ese tipo de cosas por eso no comparto pues lo que decía perfectamente entre otras cosas porque se ha demostrado que no el no a las prospecciones y el no a estas investigaciones y el no a que pueda existir y sobre todo con las modificaciones de leyes y aquí están todos los ayuntamientos de la isla de Fuerteventura el Cabildo en contra y en este caso el gobierno de Canarias la población no se equivoca claro que no de hecho el pasado 20A 200.000 personas en toda Canarias salieron a la calle manifestándose en contra del modelo de desarrollismo que está teniendo nuestra tierra y contra dos proyectos urbanísticos en concreto además ella pedía la ecotase y una serie de reivindicaciones y sí claro coalición canaria y Fernando Clavijo está haciendo trilerismo político en Canarias le echa la pelota a los municipios a dos municipios que casualmente están gobernados por su adversario político en este caso por el PSOE y básicamente para significar dos cuestiones una no deja de tener cierta razón la tiene y es que es en el PGO donde emanan estos proyectos urbanísticos la otra es significar la división que hay en el PSOE ¿vale? porque tenemos el PSOE de Jennifer Miranda y de José Miguel Rodríguez Fraga Jennifer Miranda quiere paralizar el hotel de la tejita hace porque no se construye el hotel dentro de sus posibilidades y José Miguel Rodríguez Fraga va con todas y después tenemos un buen alcalde del PSOE y del municipio del Pinar Juan Miguel Padrón que lo conozco personalmente y que se ha atrevido a utilizar la ley del suelo de Canarias en sus disposiciones primera y décima para catalogar suelo turístico en Tacorón y poderlo recuperar para las mayorías sociales eso es lo que hay que hacer esa división es precisamente la que hace por qué aquí no ocurre lo mismo porque aquí no hay una una realidad donde donde desde la clase política demos un paso un firme para que los beneficios del turismo repercutan en la sociedad para que no sigamos deteriorando nuestro municipio nuestro nuestro medio ambiente y demás pues porque no lo tienen claro y una de las formaciones que debería de tenerlo claro es el PSOE pero el coalición lo tiene muy claro coalición canaria no solamente le echan la pelota a los municipios para tener para porque son del PSOE y así le echan la pelota a ellos Clavijo dice que no tiene competencias para paralizar esas obras y eso es mentir eso es mentir de manera descarada porque entonces como el anterior gobierno cuatro administraciones distintas el servicio de patrimonio del Cabildo de Tenerife del Cabildo la dirección general del patrimonio del gobierno de Canarias la viceconsejería de transición ecológica y la agencia de protección del medio natural paralizar las obras en en cuna del alma que nos está diciendo Clavijo que hicieron esos funcionarios firmaron paralizaciones cuando no tenían competencias lo que nos está diciendo Clavijo Clavijo realmente quiere que esos proyectos urbanísticos se lleven a cabo y le ha soltado la pelota para que la derrota política para que la pérdida política se produzca en estos municipios y él salga con las manos así limpias eso es lo que ha hecho básicamente ha pasado de todo y por eso está haciendo trailerismo político y por eso es el brazo político del terrorismo ambiental en Canarias porque es que le da igual le da igual y con las tierras raras si tienes razón las tierras raras es un problema porque también está en exposición pública en Tenerife el tema de ver dónde hacen extracciones de aviones y demás y porque esas tierras raras se están buscando en los complejos basales y los complejos basales son las partes antiguas de las islas las que están afloradas y de eso hay prácticamente en todas las islas entonces pues puede ser un problema porque no solamente puede que haya oferta de aventura sino en todas las islas que tengan cierta antigüedad geológica ¿Quieres añadir algo? No, yo solo una cosa es verdad que esos proyectos salieron con el Partido Socialista en ambos municipios es cierto parece que nos centramos solo en ellos dos no pasa nada son los más conocidos estamos en el sur estamos en Tenerife es lo que toca pero lo realmente importante es que hay quien quiere corregirlo y hay quien quiere mantenerlo cada uno sabe las necesidades del municipio y para eso fue elegido para saber lo que su municipio necesita y por eso han ganado unas elecciones y están ahí como las ganó en el PSOE hubo un pacto legítimo absolutamente y estamos en la oposición y no pasa nada pero alguna competencia tiene el gobierno de Canarias porque esta semana se acaba de publicar que ha autorizado en el municipio de La Libra en Fuerteventura que se construya un establecimiento hotelero con capacidad para 956 camas sobre unas 66.000 hectáreas de metro y alguna competencia tiene cuando ha autorizado esto y cuando hace 3 semanas dijo que había que hacer un estudio para no seguir avanzando yo ya no lo tengo claro si es que quería pararlo pero ya tenía este comprometido no llegó si ustedes son capaces espectadores de entender esta historia yo de verdad que no la entiendo vale cerramos el tema o pasamos a no si querés vamos a ver elecciones llegó el año pasado el año pasado ya hubo elecciones y el que quiso fue a votar y ha habido una manifestación que en todo caso representa el 0,5% de la población de Tenerife que habrá sí, en población ¿y es lo que fue la manifestación? sí me refiero en porcentaje de población sí, pero no los de los no van y los abuelos tampoco fueron como según cifras en toda Canarias fueron 200.000 personas y 30.000 en Tenerife que viene a ser el 10% el 30.000 bueno, según cifras oficiales ponle 50.000 ponle 60.000 es que me da absolutamente igual yo lo que quiero decir es que en una manifestación entiendo por qué no estuviste hay no si me permites que dé mi opinión sí, por supuesto pero estoy haciendo oídos sordos de lo que ha pasado no, oídos sordos no porque mira yo entre otras cosas comparto algunos de los criterios y de lo que fueron a manifestarse algunos de los puntos otros no evidentemente yo no estoy de acuerdo en que se vayan a manifestar delante por ejemplo de casas de políticos eso no lo comparto no lo comparto porque entiendo que una cosa es la vida privada de las personas y otra es el cargo que ostenta más allá de lo que te puede gustar un momento una decisión equivocada en varias ocasiones pero entra en materia de lo que quieres hablar pero para que vean quiénes son algunas de las personas que forman parte de esto porque es la realidad de ir delante de casa del presidente del gobierno de Canarias estás criminalizando a 200.000 personas que se manifestaron al 20 años he dicho algunas personas entiendes la diferencia entre todos y algunos pero es que estás debatiendo en lo que hicieron algunas personas que si es que el otro sacó un cartel que si el otro dijo que si uno no eso no lo he dicho yo no eso lo he añadido yo porque estoy ironizando vale pues muy bien pues así les va con esa ironía en este sentido vengo a decir comparto evidentemente nosotros no podemos seguir con esta masificación turística hay que cambiar el modelo yo creo que es necesario pero decías antes Jennifer Miranda en Greno Diagon Jennifer Miranda que participó del gobierno del 2016 y ahora es cuando se da cuenta que no quiere este proyecto cuando fue su partido el que hizo el plan general y el que salía los medios de comunicación no solo para esta licencia sino que además van más hoteles en Greno Diagon hay uno muy cercano a los abrigos y otro cercano en Pelada bien y en el caso de Adeje evidentemente con el partido socialista y la licencia se otorga porque así viene regulado en la ley porque además es un acto reglado que si usted no la concede en junta de gobierno está prevaricando porque tiene todos los permisos y la licencia es legal y lo de Trilero pues por lo menos ahora tenemos un presidente del gobierno de Canarias que escucha a esos manifestantes se reúne con ellos podrá gustar más o no la respuesta que le pueda dar pero por lo menos los escucha y lo que ha hecho la alcaldesa de Greno Diagon es no acudir a la reunión es decir la representante de un municipio que tiene que gobernar para todos para los que le votaron y los que no decida dar una rueda de prensa el día anterior y decir que ella no va a la reunión con el presidente del gobierno canaria con la presidenta del cabildo ni tampoco con el alcalde de ADE y que ellos estén gobernando ahora circunstancial lo mismo hubiera ocurrido si hubiera estado gobernando el PP hubiera estado gobernando Izquierda Unida lo cita porque son los que están representando a sus municipios porque en Greno Diagon además no solo gobierna el PSOE gobierna con el Partido Popular que también está gobernando en el cabildo y en el gobierno canaria de hecho hubo consejeros de ella o en este caso el Partido Popular en la reunión como es el consejero de Transición Mariano Zapata de la Isla de la Palma es decir no solo estuvo Coalición Canaria también estaba el Partido Popular se cita al Partido Socialista es decir porque estamos hablando de administraciones pero si aquí seguimos diciendo que el presidente es trilero que no sé cuánto no sé qué que si es terrorismo bueno pues a ustedes los definen yo solo quiero y acabamos de saltar a otro espera Dora Gaby y después tú Dora la política es el Gaby Dora espera un momentito vamos con Gaby después contigo y cambiamos de tema vale alusiones con él y después contigo te recuerdo que fuiste alcalde de Granadilla básicamente lo has dicho varias veces en varios programas y es que estabas obligado a dar las licencias porque si no se está prevaricando también tenías un documento en la mesa que decía que los complejos que en base a la ley de costas los complejos dunares forman parte de dominio marítimo terrestre y un alcalde que dice un exalcalde demuestra demuestra lo que eso es lo que está diciendo lo que estoy diciendo yo es que cuando se otorgó la licencia en Granadilla fue con todos los informes preceptivos favorables y tú tenías todos los informes preceptivos favorables y tú tenías documentación por parte de una asociación que te estaba diciendo que los complejos dunares forman parte de la delimitación marítimo terrestre entonces un alcalde que como tú has manifestado luchado por el medio ambiente y que no le gustaba ese hotel podría buscar informes jurídicos que alertaran los informes jurídicos son positivos de que es que no se nos va a hablar de la ignorancia antes te quejabas de que te interrumpías si no te gusta pues tampoco lo haga tú tenías conocimiento por parte de las asociaciones de que los complejos dunares forman parte de la delimitación marítimo terrestre y por lo tanto podría cambiarse la delimitación en esa parcela hecho que por otras cuestiones es lo que está ocurriendo o sea la delimitación del dominio público está cambiando en esa parcela es decir lo que se alertaba en el 2019 por parte de las asociaciones ecologistas es lo que se está produciendo ahora que la delimitación marítimo terrestre ha ido hacia arriba y por lo tanto la mitad aproximadamente de la parcela forma parte del dominio público marítimo terrestre un alcalde que lucha por el medio ambiente que está en contra de que se construya ese hotel lo que hace es luchar para que eso se produzca si hay informes si hay documentación que alerta de que eso podía ser así pues hacerse eco de la misma para que no suceda vale yo termino es una frase nada más desde luego que la política yo la veo así como es como el arte de negociar y mejorar la vida de los vecinos y también tiene algo que para mí es muy importante que es la flexibilidad porque lo que me vale ahora no me vale dentro de 10 años en una década cambia las situaciones cambia las circunstancias y cambia absolutamente todo eso es real porque evolucionamos y pobre del ser humano que no evolucione y algo que podía ser bueno hace 10 años ahora es lo más negativo que es porque la sociedad ha cambiado porque hemos pasado unas crisis espantosas horribles y hemos decidido que este no es el camino pues que tiene el político que hacer lo que tú dijiste antes escuchar y la alcaldesa de Granadilla ha escuchado Jenny Ferminanda porque las protestas que se están produciendo ahora no se habían producido desde hace tiempo y nadie se había subido a las torres y es verdad que mientras no se vio a la grúa mientras no se vio que aquello iba a suceder pues estás tranquilo porque lo vas dejando pasado el tiempo ahora ha llegado visto la situación la gente se manifiesta no estoy de acuerdo y ella escucha y ve y además encima está convencidísima de que es lo mejor para su municipio y pidió ayuda al gobierno de Canel le dieron que no le iban a ayudar porque si ya me estás diciendo que no me vas a ayudar ¿para qué voy a verte? y ya sé la respuesta pidieron al cabildo no porque eres una niña malcriada pero ahora se ha dado la vuelta y parece que sí que ahora van a echar una mano la realidad es esta cuando yo gobierno en mi municipio me ocupo de mis barrios a todos por igual según sus necesidades uno puede que necesite un centro cultural y al otro no le haga falta tendré que invertir en otra cosa cuando me ocupo de la isla a todos los municipios por igual de acuerdo a sus necesidades no a todos por igual de acuerdo a las necesidades de cada uno y cuando gobierno Canaria me ocupo de todas las islas por igual según las necesidades y entre todos ellos las prioridades y ya está no hay más debate vale cerramos ya el tema bien muy claro ¿por qué el hotel de la tejita es legal y tiene licencia? mira los políticos no hacen informe eso en primer lugar eso es el primero eso es el primero de nada eso lo sabemos no por si acaso hay alguno que lo sé eso es el técnico bien los políticos no hacen informe bien menos mal ¿quién informó para que se pudiera hacer el hotel de la tejita o que se comenzara la construcción? Costa con informe positivo las servidumbres aeronáuticas además son preceptivos si no no puedes comenzar bien tener tampoco la licencia el cabildo insular de Tenerife es el área de medio ambiente y también desde turismo y el gobierno de Canarias y después los propios informes municipales ya sea el técnico y el jurídico que en este caso son realizados por el propio secretario que es el técnico de urbanismo y también de ingenieros aparejadores y en este caso de juristas y cuando se corresponde y todos estos informes son favorables es cuando se eleva a la junta de gobierno y evidentemente la junta de gobierno si los informes son favorables se debe conceder esta y otro tipo de licencias porque si no lo vuelvo a explicar da igual la redundancia se vuelvo a explicar si usted a sabiendas de que el informe es positivo lo deniega está cometiendo prevaricación y todos los informes eran positivos y por eso el hotel es legal puede gustar o no que yo siempre lo he dicho a mi me hubiera gustado que el hotel no se hubiera construido en esa zona si yo soy de la idea de que en el plan general se hubiera hecho de carretera hacia arriba pero no solo el hotel sino también el centro comercial y las urbanizaciones que están al lado que parece que se nos olvidan porque el hotel se está construyendo ahora pero hace unos años se construyó un centro comercial hace más años se construyeron unas urbanizaciones que están más cerca del mar de lo que está el propio hotel y también incluso tenemos otro complejo allí más cercano que está dentro incluso con cabañas de lo que es la zona de montaña roja y esa es la realidad y con respecto a Jennifer Miranda Jennifer Miranda lo que tiene aquí es una estrategia en Granada y Abona porque lo que quiere es llevarse para su partido aquellos votantes de Izquierda Unida y de Podemos que no entraron este año bueno el año pasado en las elecciones porque no consiguieron los votos necesarios de hecho desapareció antes estaba Podemos y antes estuvo Izquierda Unida el Ayuntamiento de Granada y Abona con este discurso para poderlos atraer al Partido Socialista pero uno como representante lo que tiene que hacer es reunirse cuando lo llaman es decir si a mí me cita el presidente del gobierno de Canarias o el presidente de la nación o el ministro yo voy y me reúno y doy mi opinión y digo pues me gusta o no me gusta lo que usted me está diciendo pero por lo menos acudo como representante de un municipio bueno cambiamos el tema vamos a hablar de movilidad pero desde otro punto de vista porque aquí cuántas veces hemos dicho en este programa los problemas que tenemos en estas carreteras y que un trabajador del norte pues no puede venir a trabajar al sur porque es que no se puede pagar un apartamento no puede pagar un alquiler y luego las colas la congestión hay un proyecto una iniciativa un proyecto piloto que nace de Azotel que se trata de hacer un transporte colectivo para trabajadores de ADG es una especie de sería una especie de guagua lanzadera ¿a ti qué te parece esto? a mí me parece estupendamente pero no es un invento para nada nuevo para nada nuevo eso ya en los años 60 70 y 80 ya eso ocurría con Tembel que todas las camareras y los camareros en su guaguita habían dos líneas una que iba por subía por Charcolpino y la otra que venía a las Ocas San Miguel y este recorrido y eso existió eso años 70 años 80 y la verdad que coches cuatro pero el problema ahí era que no había suficiente transporte público como para que los trabajadores se desplazaran como no hay transporte público que se desplace y muchísima gente en los años 70 no tenía carnet de conducir ni posibilidades de tener coches pues inventaron lo de la guagua el señor belga este tan inteligente lo hizo luego yo recuerdo otra imagen y es ¿quién no recuerda las guaguas de Iberia? donde todas las azafatas de Iberia y pilotos de Iberia venían en la guagua derecho a los aeropuertos o no seguimos con las mismas es que esto ya existía que es positivo sí que todo lo que sea quitar vehículos de la carretera bueno sí pero es que no solo el vehículo es que lo triste de todo esto es que los trabajadores que no les queda otra que ir en coche están pagando 60, 70 y hasta 90 euros en parking privados para poder trabajar encima que estás cobrando mil y pico euros tienes que dejarte la piel y el dinero en un parking porque no hay donde aparcar como trabajador o pegarte unos madrugones de vértigo porque claro los hoteles no hay aparcamiento alrededor de San América no hay donde aparcar están los gustitos los rentacares y el personal no caben todos entonces ¿qué pasa? pues hay que pagarte encima se tiene que pagar un parking privado por lo tanto la idea aunque no sea novedosa que no la vendan como novedosa porque no lo es es buena y ojalá eso quite pues 50 plazas pues 50 coches de la carretera pues son 50 pues si ahora es para unos cuantos hoteles no para todo si eso va siguiendo adelante estupendo que ocurra eso pues sí me parece muy bien ¿por qué no? todo lo que sea quitar vehículos de la carretera primero menos cola y menos contaminación y el orden quizá me interese más menos contaminación y menos cola da igual el orden pero sí me parece una recuperar esa idea me gusta me agrada Gaby bueno es una iniciativa positiva como bien mencionado pues ya ya se ha producido en el pasado y y bueno pues un tema de guaguas lanzaderas verdad pues bueno pues esta iniciativa quien tiene que abanderarla para que realmente sea una iniciativa que tenga una repercusión mayúscula y real en el tráfico es pues la empresa pública que es Tipsa que es precisamente quien tiene las herramientas en los medios para poder movilizar gran cantidad de personas utilizando su transporte y que podamos pues retirar vehículos de la carretera y además de una manera que es económicamente viable fácil económica frente a esos proyectos que persiguen otro tipo de cuestiones como son pues los trenes del sur y del norte que nos cuestan 33, 4, 5 mil millones de euros de dinero que además no tenemos porque el terrorismo no repercute en la propia sociedad y que persiguen otro tipo de cuestiones que no son precisamente las de arreglar los problemas de movilidad en la isla así que que en este sentido pues el cabildo muy bien yo entiendo esto como una torta que le da azotera al cabildo porque debería de ser el cabildo quien abandere este tipo de iniciativas iniciativas desde lo público y de donde podamos mejorar pues la vida de la gente bien yo estoy de acuerdo es decir me parece bien no es ninguna novedad esto ya ocurría incluso desde los años 80 y 90 cuando se ponía este transporte colectivo para la zafra es decir que se traía a las personas del norte de la isla de Tenerife ya sea para los invernaderos o para los propios empaquetados recuerdo Boniza por ejemplo en Granada y Abona Casco y en otros lugares que sucedía aquí lo interesante es que ahora es otra problemática diferente en el sentido que no solo se hace para beneficiar al trabajador sino especialmente para evitar el tráfico en las carreteras es decir para que no se colapsen estamos hablando que en este caso pues estaba previsto por unos 400 trabajadores ahora va por la mitad son 200 los que se han acogido están saliendo de San Isidro de Cabo Blanco de Las Galletas y del Frey son 4 puntos para llegar a 9 hoteles en Costa Dejen concretamente y está funcionando yo creo que es algo bueno ahora bien lo que pasa con estas medidas que son piloto como lo dice la propia Sotel es que puedan continuar en el tiempo y que no solo sea para este tipo de trabajadores sino que puedan sumarse a otro tipo de empresas porque de luego eso sí que ayudaría en primer lugar a que se sepa a qué hora se sale desde casa y puedas llegar a tu centro de trabajo porque estamos hablando entre 15 minutos decían que la idea es que durara entre 15 y 20 minutos sabiendo cómo están las carreteras eso es imposible de decir pero sí que es verdad que me parece bueno y que ojalá no solo lo haga Sotel sino que lo hagan otras grandes compañías para poder ayudarnos a todos porque no solo beneficia a los propios trabajadores sino también al resto de conductores que posiblemente pues mira si son 200 vehículos menos que estaban en las carreteras desde luego ayudan si no solo fuera Sotel sino fueran otros 200 y otros 200 pues imagínense estaríamos hablando de una buena medida es más yo creo que se deberían de implementar aparcamientos ¿sabes por qué? porque yo siempre he tenido claro las obras aquí de las Chafiras las mega rotondas que algún día terminarán siempre yo he tenido muy claro que si algún día esa mega rotonda termina y ahí estaciona la guagua la que cogería la guagua sería yo bajo de la soca a las Chafiras teniendo donde aparcar claro porque si luego tengo que ir allá en el camino de aparcar pues mira sigo para las Américas teniendo si tú además das lugares o espacios para que la gente aparque los propios trabajadores porque vienen de lugares diferentes llegan a un punto de encuentro y ahí te llevas sería fantástico eso también hay que implementar ese tipo de aparcamiento yo creo que si hay una cuestión bastante acertada es donde poner el foco del debate y es que el foco del debate y la herramienta para solucionar los problemas de tráfico en la isla la tenemos y son las guaguas tú puedes trabajar en vivir en Adeje Pueblo e irte a la zona de La Caleta también en Adeje que en coche son 5 minutos y en guagua tienes que ir a la estación de Costa Adeje para luego volver eso es que tarda una hora en un trayecto de 5 minutos entonces si no somos capaces de mejorar este tipo de cuestiones pues ¿para qué queremos los trenes? al final vamos a ir en helicóptero a Santa Cruz bueno otras cositas el Parlamento otras propuestas el Parlamento Canario todos los grupos de la Cámara a excepción de Vox han pedido la regulación del cannabis para su uso farmacéutico y fomentar que Canarias sea un centro de desarrollo de este sector ¿cómo ven esta noticia? ¿cómo lo ves tú? bien creo que es algo interesante vamos a ver si hablamos que tenemos que diversificar si sabemos que el plátano está teniendo dificultades que el tomate prácticamente también pues está en horas muy bajas si sabemos que vamos a ir teniendo dificultades también para el propio agua es decir bueno pues que haya productos como este que además es para un sector farmacéutico no estamos hablando que es para el consumo generalizado es decir para que se puedan crear aquí este tipo de instalaciones yo recuerdo en mi etapa como alcalde que hubo varias propuestas también para fincarse en el municipio yo creo que es algo interesante pues que en Canarias pueda existir y que pueda ser una fuente de ingresos también y encima pues este producto activo que pueda ayudar a aquellas personas que tienen cáncer bueno pues otro tipo de dolencias y que puede beneficiar yo desde luego estoy de acuerdo con ello porque además no es nada nuevo tampoco ya hay muchos países de Europa donde se administra como como medicación de hecho nos podemos encontrar en casi cualquier lugar por ejemplo alcohol de María pues está el alcohol de María y hay otros encuentros de hecho ya también hay tiendas donde puedes ir los clubes estos que los ves a pie de carretera y desde luego que todo lo que sea facilitar y mejorar la salud de la gente sobre todo no solo ya por cáncer es que cualquier dolencia que tengas que el cuerpo te lo destroza crisis de ansiedad y demás es un relajante más y desde luego que yo lo veo hasta más natural que toda la química que muchísima gente se mete en el cuerpo porque cuando tienes un dependiente en casa sabes vamos pastillas que mejor te le hacen una tortilla ¿no? por lo tanto lo veo bien si vas a hacer en Canarias estupendo y maravilloso y desde luego que tampoco es que te la puedas tomar tú como te la gana eso está prescrito y me parece bien porque es una alternativa más natural a lo que tenemos y eso no es que ahora te metas tres porros es algo medicinal o medicamento como tú quieras pero que está lo que escribe tu médico de turno y sí yo sí que estoy de acuerdo y aparte por supuesto ojalá venga más industria que erosionen menos los espacios y aporten más claro hasta para la naturaleza claro imagínate en el valle de la tarde mirador de Jumbole esto era antes todo platanera y ahora esto María y bueno entonces habría que poner muchas cámaras de bilancia a ver si desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista científico sobre todo pues avala que el consumo con recetas médicas y con el aval científico y médico mejora la salud de la gente qué problema hay o sea al final los medicamentos pues en inglés se le llaman drug se le llaman drogas los medicamentos son drogas no dejan de ser principios activos que es química y que provoca unos efectos en el cuerpo que pueden ser pues bueno los que todos conocemos entonces pues a partir de ahí que es beneficioso pues para adelante hay que recordar también que las plantas son fuentes de biodiversidad pero también de biodiversidad en el ámbito de la química de la bioquímica y que en Canarias y en Tenerife tenemos en lugar con mayor punto de biodiversidad de Europa en Anaga y hay un interés científico en este tipo de cuestiones porque precisamente se pueden obtener diferentes productos bioquímicos de esas plantas que hay ahí y precisamente luego poderlos utilizar para diferentes tipos de tratamiento y eso también hay que conocerlo en este caso una planta en particular que tiene unos beneficios y para adelante sin problema ninguno pero es que no hay nada nuevo tampoco volvemos a lo de la Uagua no hay nada nuevo cuando no había medicación y en estos sure llegó el otro día la gente se curaba o se aliviaba todo a base de hierba que si el rompe piedras para las piedras que si la arrúa y además hierba salvaje que si el tomillo borriquero vas a hacerte saumerios porque estaba porque claro nos pillaba lejos los eucaliptos entonces con el tomillo borriquero hacían aquellos saumerios y espectoraba para las crisis asmáticas y demás es que eso se ha hecho toda la vida es que no hay nada nuevo claro y si estamos hablando de la manzanilla para la otitis para el dolor de cabeza si está muy concentrada la magarsa es espectacular para la migraña y lo tenemos ahí al lado el aloe nos quita la y encima brutalmente se hacía antes porque antes no se bueno tampoco había esto fujicida y herboricida y demás pero siempre lo hemos hecho hemos dado un paso adelante y seguimos si la medicina la medicina salen de la naturaleza además tenemos que tener la mente abierta a la ciencia tenemos que ser abiertos hasta la puerta del coche sale de la naturaleza donde va a salir si no de aquí del planeta no sale de otro lado yo no le veo nada ni importancia ni dificultad vamos a ver igual que con el aloe vera incluso ahora se utiliza hasta la alimentación es decir hay yogures de aloe vera en este caso no es que la gente vaya a fumarse el cannabis no estamos hablando que es el principio activo de eso harán pastillas todo lo demás si tiene menos THC evidentemente conela personas que tienen fibromialgia personas que padecen cáncer y que se produzcan canarias pues bienvenido sea dará trabajo y tendremos como decíamos pues más diversificación y unas condiciones ideales de siempre porque la temperatura que tenemos aquí durante todo el año que había en primavera además estos no son abiertos estos en invernaderos es decir está controlado tiene su personal no y que ya si estamos hablando de droga como tal que tampoco es porque esa tiene un THC muy inferior tenemos que hay un discurso muy fino porque tenemos el alcohol que el alcohol es como la peor droga me parece bueno una de las peores la tercera según muy por encima de lo que es la marihuana es el alcohol porque la marihuana tiene usos terapéuticos y demás el alcohol ya y eso se publicita y eso está socialmente pero es que pueden recuperar espacios abandonados con la marihuana en los invernaderos que están tirados por ejemplo en el aeropuerto por ahí por barcas en las palmas están en el suelo pues igual eso por la zona que tiene la climatología pues se recupera y ya no tenemos esa situación de plásticos tirados y todo feo y alguien tiene que cuidarlo o no alguien tendrá que ocuparse de esas plantas eso genera empleo tenemos un debate yo creo que un debate no aquí mira en algo estamos de acuerdo en qué casualidad el tema cuál es en muchas cosas en muchas cosas en un debate pernicioso o sea la gente desconoce que principios activos hay multitud de plantas que tienen pues cuestiones que generan unos efectos adversos en la gente sencillamente porque es el cannabis y tiene ese rollo de los porros no sé qué bueno perdón pero es que esto es para uso médico y es mucho más que los porros cuánta gente está por ahí buscando en el mercado negro este producto porque beneficia para su salud porque hay médicos o facultativos que le están diciendo mira esto podría ser bueno para usted y tienen que empujarse a esto bueno pero si esto va a tener un control además no es que vaya no sé es que no veo ningún votar en contra de esto es que no la verdad es que no tiene sentido pues genial bueno quería hablar y por qué voto vos en contra es que por qué voto vos en contra no hay nadie de box aquí le preguntaremos la semana que viene pero no sé están rezando el rosario por fuera de la clínica está la cosa como para hablar de drogas entre políticos ¿te acuerdas? ¿cómo dijiste Gaby? perdona que está la cosa como para hablar de drogas entre políticos que tenemos un conflicto internacional con el tema no podemos seguir hablando de eso yo quería hablar quería hablar ya lo digo en pasado porque ya se nos pasa el tiempo del juicio en el mojón por la presunta estafa de las europeas de más cositas más cositas que han pasado de unas perlas que dijo hoy Ayuso que comparó ETA con Jamás y que el gozo no sé se enteraron de eso que disparate lo oyeron además lo oí del terrorismo sí pero lo oí porque a veces dices tú cuando lo escriben puede estar mal transcrito o dar lugar a interpretación no no yo es que la escuché al gobierno le interesa Jamás como le interesó ETA pero es que hay que estar mal yo creo que no está mal yo creo que ella está en su papel no pero esto es serio esto porque una cosa es las perlas del otro día lo que dijo el otro día de que aquí conocemos en España conocemos a Pancho Villa porque es el abuelo del gran David Villa oye pues eso queda en no hombre pero que es aquí y descubras que habla en español una cosa como esta de ETA de terrorismo eso es bueno como está la cosa pero ya no podemos hablar de todo esto lo dejamos para la semana que viene que hay más días que le entienden bueno no para la que viene no para la siguiente porque la que viene toca jueves y es el día de Canarias y nosotros no vamos a estar habrá otra programación especial o sea que nosotros volveremos al siguiente tenemos tiempo para rastrillazos piropos ¿por qué empezamos? comenzamos contigo Dora ay Dora se ríe ¿qué estás pensando ella? es negativo y es positivo este es un mejuje ¿vale? vale porque he tenido una semana de un aprendizaje increíble de unos submundos que nunca creí que fueran reales porque siempre son como un poco novelados un poco irreales todos sabemos que las monjas porque yo he ido y he comprado dulces, pastelitos lotería a navidad rosarios no sé escapularios de todo es verdad pero yo entendía he pagado la entrada para ver el museo y la iglesia de ella y todo esto es verdad y he hecho no sé ni cuánto porque además siento especial atractivo por los conventos y por los cementerios cada uno le gusta lo que le gusta y bueno y me seducen mucho y yo lo veía justo justificado tienen que vivir vivir en el cuerto todo esto pero después de las monjas de Belogrado yo ya es que no sé ni qué pensar y eso a mí me ha llevado a un debate interno muy 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 personal de con la iglesia hemos topado yo pensé que cuando llegabas a la iglesia no había debate posible o crees o no crees hasta ahí llegaba yo pero ahora no se trata de que tú creas o no creas no se trata de que creas que bueno que igual deberían de deshacerse de algún patrimonio para ayudar a aquel que no tiene que es lo que se predica y como los franciscanos hacer votos de pobreza no ahora es que hay un inmobiliario detrás ahora es que hay falsos obispos yo solo conocía el de Sevilla pero este el de Padul pero este no lo sabía un cura que es coctelero y hace unos mojitos que te mueres unas monjas que crían perros ilegalmente que otras que montan una casa rural esto que está pasando que está ocurriendo porque claro si cae la iglesia que es aquello que como que es el tope ¿no? de la iglesia para el cielo ¿no? que nos queda y que encima estés reclutando monjas para que hagan prácticas y pagan por hacer las prácticas de monja luego si te gusta viene y no te va es algo que a mí de verdad me descolocó mucho que no escucho partiendo de la base que hay muchísimos la gran mayoría de frailes monjas curas que son fantásticos misioneros fantásticos estupendos maravillosos y que hacen unas labores encomiables qué pena que por un grupo de 15 se esté liando esta pelotera y esté degradando tanto lo que es la estructura o como la queramos llamar eclesiástica o dicen que el papa es un hereje el papa es un hereje si no tenía derecho al puesto porque hay dos papas digo bueno pues entonces por ese plan también el emérito tendría que irse ¿y piropo? el piropo por supuesto como no vamos a estar el próximo jueves y a Canarias celebrémonos identifiquémonos en la tertulia previa que hablaba ante Cari fuera lo estábamos diciendo José Domingo y Dora digo menos mal que no tenemos un idioma porque seguramente seríamos más independentistas que podemos y me asumo eso pero no ahora en serio disfrutemos de nuestras costumbres de nuestros ropajes si los niños los tenemos en los colegios por favor acompañarles que a los niños les encanta que el esfuerzo son humanos que están haciendo sacando tiempo donde no hay todos los equipos docentes es increíble en decoraciones los talleres todo lo que hacen todos los centros es un aprendizaje y educan y forman a los niños de esa manera y sobre todo y ante todo yo desde luego soy de la Soca yo siempre digo soy de la Soca después digo que soy de San Miguel pero por supuesto según el entorno que te muevan de un pueblo a otro pero es que eso de ser canaria aunque no es himno pero bueno es un sentimiento es una emoción es una identidad y como tal identidad creo que tenemos que estar orgullosos no solo los que nacimos aquí sino todos los que vivimos aquí por las circunstancias que sean disfruten de ese día siéntanse bien y hagan lo que les venga bien pero disfruten mucho muy bien José Domingo si no voy a entrar en el sisma de la religiosa porque sino pero al final Dora son fiel reflejo de la sociedad que tenemos es decir donde se han introducido dos pseudo sacerdotes o bispos o pseudo como quieran llamarlos porque además están expulsados de la iglesia católica pero tiene servicio y todo y es algo más es algo más casi sectario inmobiliario es decir algo económico desgraciadamente que bueno pues ha salido en los titulares en los últimos días espero que se reconduzca mi rastrillazo va para el ayuntamiento de Arico que lleva la playa de La Punta y toda aquella zona ya tenía dificultades con los microplásticos pero el sargazo lleva semanas allí y es uno de los mejores lugares que tenemos en este sur de Tenerife por lo tanto que se pongan manos a la obra y que puedan quitar estas algas este sargazo que fíjate llega desde la zona del Caribe desde el Caribe llega hasta aquí y va a tardar más aquí casi en descomponerse y en trasladarlo que lo que tarda pero tiene recursos el ayuntamiento para quitar todas aquellas toneladas de sargazo me imagino que sí evidentemente imposible que un ayuntamiento como el de Arico con 5.000 habitantes tenga recursos porque solo hay sargazo entonces en la playa de este lugar por la corriente que tiene y hace fonil porque hace fonil allí es donde se queda habrá que poner los medios necesarios que hay buenas fiestas hay buenas actividades y también tendrá que haber un buen servicio de recogida de esto que además no es todos los días de rato pero también no importa mucho que otros ayuntamientos sean solidarios o el cabildo el gobierno de Canarias echémosle una mano y limpiemos aquella playa pero entonces quitamos el ayuntamiento que no realice su trabajo no, que el ayuntamiento con las competencias que tiene y la capacidad porque vamos a ver desde luego si mi casa se inunda de agua yo tengo que pedir ayuda porque yo sola no sé que para devaldearla el ayuntamiento de Arico tiene remanente varios millones de euros que lo puede utilizar tiene un servicio yo lo que quiero decir es que es necesario la limpieza yo creo que oye vamos que la playa esté en condiciones por ejemplo todavía seguimos con las complicaciones que existen que además el cabildo dijo que les ayudaba completamente para la zona de las arenas para la zona de las maretas que por cierto también hay que pedir a la población si lo están viendo en este jueves jueves, viernes pues que este fin de semana vamos a tener mar de fondo y va a haber complicaciones en la costa así que pedir precaución y yo lo que pido es que se limpie me da igual que soliciten ayuda que no lo soliciten porque al final los afectados son los vecinos y también aquellas personas que quieren ir hacia el lugar y después el piropo va para los alumnos del IES Granadilla Bona concretamente para los de tecnología con Félix que es su profesor que no solo se proclamaron campeones de Canarias con el proyecto GranSat sino se acaban de proclamar campeones de España con el proyecto Canariasat que era ellos crearon como un mini satélite fueron capaces de lanzarlo y sacar fotografías fue brutal y bueno el tamaño era este yo estuve ahí en el aula me lo enseñaron como lo hacían y salí maravillado de ese instituto y sobre todo de los alumnos de la capacidad que tienen y desearles mucha suerte en el campeonato europeo que se va a realizar en Holanda porque de luego siempre hablamos a mi gusta hablar de los jóvenes no que van a ser el futuro sino que son el presente son el presente pues presente y futuro ellos que nos han demostrado que desde aquí desde Canarias han sido capaces de ganar a nivel nacional y también incluso pues están en campeonatos europeos y bueno ya vemos que la India envía los satélites a la luna que está China ahí luchando pues estos chicos son capaces también de hacer un satélite y de ganar concursos así que enhorabuena a Líez René Diabona y a todos los que consiguieron este proyecto de lujo chicos mucha fuerza ahí en Europa en Holanda ya estaremos nosotros al tanto de lo que pasa ahí besitos para todos Gaby sí pues el rastrillazo al ayuntamiento de Adeje que que raro por Dios pero es que él solo tiene un rastrillazo no importa cuántas veces vengan la tercera siempre es padre el ha rastrillado siempre es padre el ha rastrillado más cosas el rastrillazo al ayuntamiento de Adeje porque nos han creado una alternativa habitacional para las personas que se pueden encontrar en una situación de desahucio o en cuestiones excepcionales que provocan pues que tengamos chabolismo en la costa pero también a familias que están durmiendo incluso teniendo nóminas y que no pueden encontrar una vivienda porque el precio mínimo para poder entrar son de 1000 euros así que ese rastrillazo va por ahí y que no les digan pues mira te damos la ayuda para que pagues un mes sino que realmente sean capaces de articular medidas para que la gente pueda encontrar vivienda a precios asequibles y que se puedan pagar y el piropo ya lo adelanté con anterioridad es a Juan Miguel Padrón alcalde del Pinar del Hierro por haber devuelto a la ciudadanía los terrenos de Tacorón una demanda del municipio que ha sido histórica y que por fin podamos todas y todos disfrutar de ese pequeño rincón en el municipio del Pinar muy bien pues muchísimas gracias a todos nos tenemos que marchar gracias José Domingo hasta otro día disfruta de ese día de Canarias del fin de todo día de Canarias de todo de todo ya nos veremos igualmente a todos muchísimas gracias gracias Javi a todos ustedes como hace cabrón chao nos vemos gracias por haber estado ahí un día más chao chau chau